Crear una nueva vida, aunque no nos quisieran ver aquí, nosotros hemos estado aquí haciendo esta cultura y estamos identificados con ustedes. Esto es reporte ilegal, I will survive. Todos somos inmigrantes. Levanten las manos, I will survive. ¡Súmele, súmele! Sobreviviré del tirano, compresor, yo me liberé, aunque a veces siento y me arrepiento, el daño que le echo a mis queridos, con mis errores y a los demás, como las situaciones donde no controlas, es como actúas, autodefensar, inercia, es como una fiera, porque cuando hay peligro, lo que sobresale es como un instinto animal, que lucha por su libertad, o por querer se alimentar, prohibido, fuera de la ley, por naturaleza ilegal, sobrevivir y alcanzar la libertad, incondicional a los procesos políticos, y que siga la lucha por la libre expresión, que hace el reporte ilegal. Te lo platico, explico, para que lo entiendas en español, al derecho o al revés, como te lo digo en inglés. I will survive, 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 I will survive. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Empezamos en 1998 y siempre ha sido muy difícil tocar música pero creo que representamos a la gente en las calles de México de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, todos lados No hay naciones, no hay fronteras ¡What love! Esto se llama morir de pie de zapata